Mala fama, buena vida, la riova, Mr. Fly, Brian Mayer Mujeres como tú le gusta que la amare Que la muerden y en la cama la maltraten Quieren maltrato a cada rato Yo la complazco porque estoy bellaco Mujeres como tú le gusta que la amare Que la muerden y en la cama la maltraten Quieren maltrato a cada rato Yo la complazco porque estoy bellaco Me pasó quemando con Emil, faturando en el banco Cometo las vacas de mil, tengo más putas que mi mil Todas se mueren por mí, yo esta horny Quieren fornicar, chal, por chichas llevo tres días sin dormir Cumplo 18 en abril y yo estoy dando drill Tengo una sucia que yo no cortaba con su astucia Me estré pa' la montaña de Rusia Me estré pa' la montaña de Rusia Fuma y siempre el cocia No me pelea mi socia La mandé a hacerla en Escocia Las demás putas la odian porque en la calle con ninguna se asocia Mujeres como tú le gusta que la amare Que la muerden y en la cama la maltraten Quieren maltrato a cada rato Yo la complazco porque estoy bellaco Mujeres como tú le gusta que la amare Que la muerden y en la cama la maltraten Quieren maltrato a cada rato Yo la complazco porque estoy bellaco La tiro en la cama, le jalo el pelo, le muelo la espalda Yo la miro en la cara, le escupo la nangas, se le echo en la cara La amarro en la cama, se lo pondo en la boca Ella sola se frota el cutorito, esa chocha Grita, grita pa' que yo le dé Grita, grita para venirse Le gusta el maltrato El arrebato cuando está chingando, chingando Mujeres como tú le gusta que la amare Que la muerden y en la cama la maltraten Quieren maltrato a cada rato Yo la complazco porque estoy bellaco Mujeres como tú le gusta que la amare Que la muerden y en la cama la maltraten Quieren maltrato a cada rato Yo la complazco porque estoy bellaco Mujeres como tú le gusta que la amare 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 Mujeres como tú le gusta que la amare